Tengo muchísimos vídeos que he grabado que no he editado ni subido Entonces haré eso en las próximas semanas Hicimos un viaje muy hermoso que grabé por supuesto Quizá no hablé mucho pero sí mostré los paisajes, los lugares a donde fuimos, donde comimos, lo que hicimos Y bueno, en un próximo vídeo se los estaré mostrando Cambiando de tema, estaba pensando mucho en una historia Bueno, en realidad leí la historia y pensé mucho en la vida Y sabes que uno a veces se pone como a pensar en todas las cosas que uno vive Las cosas que aprende, las cosas que pasan Y esta historia, bueno, es un niño que estaba con su familia, con su mamá y sus hermanos Yo creo que muchas personas conocen esta historia Y en eso estaban en la guerra Y su madre y sus hermanitos tenían que irse Tomar un tren e irse a otra ciudad Entonces la mamá subió a sus hijos primero al tren Y en eso mientras ella como ordenaba sus asuntos para el tren, para irse en ese tren De repente voltea y ve que el tren salió O sea, se fue con sus hijos Y ella se quedó, o sea, no estaba en el tren Se podrán imaginar la angustia de esa madre Entonces, ella se quedó mirando a todos lados A ver si veía el tren, si podía alcanzarlo Pero no se desesperó Sino que ella siguió activamente buscando el tren Y salió corriendo, no sé, me imagino Y en eso encontró el tren en la siguiente estación Pudo reencontrarse con sus hijos Y siguieron su camino Esta es una historia del Elder Dieter F. Uchtdorf Que ya muchas veces la ha contado Y yo muchas veces la había leído Pero hoy, cuando pensé en la historia Y la leí otra vez Dije, oye, para nosotros también es así en la vida A veces nosotros tenemos un tren en nuestra mente O un plan de vida Y pasa otra cosa De repente ese plan no se lleva a cabo Y decimos, perdí mi tren O sea, perdí mi oportunidad de cumplir este plan Y a veces nos quedamos perdidos A mí me pasa Yo todavía siento que me ha pasado Yo tenía todo un plan para mi vida Que salió totalmente diferente Y muchas veces he tenido que Así como esa mamá Correr a buscar dónde está el tren O incluso buscar otro tren Y digo, bueno Voy a ser como quizá Una persona desesperada O sea, como que voy a actuar desesperada Me voy a quedar en un mismo sitio Cómo voy a reaccionar ante la situación que la vida me da ¿Qué va a pasar? Entonces, claro Pienso Si esa mamá nunca se hubiera Preocupado O corrido O no sé Actuado Quizá Ni siquiera hubiera podido alcanzar el tren Que se le fue Entonces, no sé Estaba como Pensando mucho en eso No siempre Perdemos el tren A veces pensamos que lo perdemos Pero en tanto pensarlo Puede que se pierda de verdad Creo que estoy muy No sé Como muy seria Pero bueno Estaba pensando en eso Yo creo que la vida a veces nos dice Por este O sea, este no es el tren que tienes que tomar O nos dice Es el tren Solo que no es el momento Sino que es más adelante O este es el tren Pero tienes que correr a buscarlo O espera el siguiente tren Creo que es una muy buena enseñanza Yo soy mala explicando Pero No nos desanimemos Yo creo que eso es lo más importante Como la actitud Que tengamos Cuando el tren Se haya ido Es como ¿Cuál es la actitud que quiero tomar? ¿Quiero esperar otro tren? ¿Quiero salir corriendo A buscar el tren que se me fue? ¿O Quiero quedarme A pensar? ¿No? Entonces sí A veces los trenes Que se van Se llevan todos nuestros planes Nuestros sueños Dentro Así como esa mamá Tenía sus hijos Y claro Siendo una madre Uno busca a sus hijos ¿No? Pero a veces Quizá Era necesario Que la vida Se llevara a esos sueños Que teníamos Porque quizá No era lo mejor Para nosotros A veces Eso suena muy difícil ¿No? Muy duro Pero A veces Es así Pero nada Yo quería compartir eso No sé Pensé que Incluso estaba hablando esto Con 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 mi mejor amiga Scarlett Que A veces La vida Tiene otras cosas Preparadas Para nosotros Y a veces Son los mismos Planes y sueños Solo que No es el tiempo O sea Quizá Tenemos una meta O algo que Queremos cumplir Pero quizá No es el tiempo Y quizá No es el camino O sea Como A veces Es la misma meta Pero es por un Camino diferente Otro tren O no sé Esas cosas Pasan Y este era Como una Un mensajito Que tenía Como en mente De compartir Creo que Alguno podría servirle Igual déjenme En los comentarios Qué piensan Sobre esto Si tienen Como otra forma De verlo Porque también Es bienvenido eso Y me gusta mucho Esa historia Así que bueno Quería compartir eso Bueno Hoy es domingo Llegamos de la capilla Ustedes vieron Como unas Unas imágenes Que quise grabar Creo que no les había dicho Pero sí Mi esposo y yo Nos mudamos Ya no estamos En nuestro apartamento Igual sigue siendo Nuestro apartamento El que ya les mostré En videos anteriores Que hice el tour Por el apartamento Pero ya no estamos Viviendo allí Estamos en un lugar Mucho más pequeñito Que igual es lindo Me gusta Es como Muy 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 pequeño Pero es perfecto Para mi esposo Y para mí Ya que somos Solo dos Entonces es genial Otra vez empezar de cero Pero a su vez Estoy muy emocionada De hecho no sé A veces me pasa Que estoy como Ya tan acostumbrada Es raro Porque antes Cuando pasaba un cambio Siempre estaba como ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y estaba siempre Nostálgica Y ahora cada vez Que viene un cambio Nuevo Es como Lo tomo Con otra fortaleza Que yo no tenía Y con emoción No sé Estoy como emocionada Siento que Vienen muy buenas Oportunidades O sea Tenemos buenas oportunidades En la vida Y aunque Por supuesto No somos perfectos Y no tenemos Todo Yo siento que tenemos todo Que lo más importante Por supuesto Es estar en familia Estar sanos Y no sé Me siento feliz No siento como que Quiero esto Quiero aquello Quiero No Estoy como Muy feliz Y muy agradecida Por supuesto Y No sé Estoy emocionada Por la vida Pero sí Quería saludarlos Otra vez Y quería decirles Eso Que tengo Ahí un videito De un viaje Que hicimos Que lo voy a editar Para que sea El próximo video Y espero Hacer un video Cada semana O sea Es como Mi sueño Mi meta De volver Así como En la historia Del tren Ese tren Se fue Y yo como No Entonces Pero ahora Lo estoy Lo estoy corriendo Para recuperar Para volver Al tren De esto De hacer videos Y todo Porque si Estaba hablando Con mi esposo Que me gusta Esto Es algo Que me gusta Genuinamente Y hay muchos Recuerdos Que quisiera guardar Quisiera compartir Hay otros recuerdos Que son como Más privados Pero Igual hay cosas Que sí Quisiera compartir Quisiera hablar Quisiera Así como eso Esa historia Que vi Que Siempre me ha gustado Pero claro En este momento Lo vi de otra forma Así Hay muchas cosas Que se me vienen A la mente Y es como Si está esta opción Podría compartirlo También Entonces bueno Quisiera estar aquí Otra vez Pero gracias Por ver este video Un poco raro No sé Yo creo que antes Hacía otro estilo De video Ahora estoy como Más tranquila No sé Como que la vida Bueno Uno cambia ¿No? Y crece Y sigo siendo la misma Pero no sé Uno crece y cambia Así que está bien Gracias por ver este video Nos vemos en el siguiente Gracias por estar aquí Por verlo Por compartir Recuerda dejar tus comentarios Y así podemos conversar Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video